Los amantes Enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que les brotó Así es tan puro que casi todo el mundo Le rende a culto y admiración Dígase que padre de la India La tribu decida nunca sospechó Y por la tarde cuando ella Venía, tenía su compañía Y la bandera de amor Y así feliz al recibir De aquellas vidas Me contentí De que el jardín Ya no crecía ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!